Bueno gente, aquí estamos con nuestros invitados de lujo de esta noche, aquí estoy con, vamos de allá para acá, estamos con el señor Carlos Márquez, conocido como Perro Negro, de Degenerados Rock Show, el Raúl Velasco del Metal de la Sanda de Monterrey, el señor Adán Valero de MV Live, el señor Danny Sainz de Stentor Argos, ¿qué otras bandas? Padabona, y el señor Luis Armando de Metal Side Radio, Nuevo Houston, ¿y de qué más? Muchas cosas más. Bueno gente, vamos a empezar lo que es la noticia, ¿qué suena a la basura? Ah, no hay pedo, pues el tema que nos dolió a muchos, pues vaya güey, el tema fuerte de ahorita que es el Northside con el nuevo cartel de la segunda edición, y bueno ustedes señores, empezamos el señor Perro Negro. Yo por qué güey, de aquel lado primero güey, vamos de la experiencia güey. Vamos para acá señor. A ver, pues qué te puedo decir de este cartel, un cartel que tiene grupos que han estado en, como el backend, como eh, los HostFest, bueno, ¿qué quiere ser? Los castigó Dios, los castigó Dios. Los castigaron güey por empezar a hablar del Lordside güey. Oye güey, tienes que dejar eso para los bloopers güey. Sí, déjalo para los bloopers güey. Se mamo güey. Se cayó güey. Todo el pedo, chingada madre. Ah, continuamos, continuamos. Continuamos, digo, un cartel que la verdad este, trae bandas que ya no están en un, están en un nivel muy alto, en festivales muy grandes, y que bueno, Defton, como Incubus, como Inflames, Creator, Varones, Varones, una banda que se la recomiendo bastante. Que la verga. También. Bueno, vamos a hablar otra cosa. Bueno, que, 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 que. Eh, bate güey, nada más estamos dando una opinión güey, no, no, no estamos tirando mierda. Está con madre güey, vamos a dejarlo que sea con madre. Con madre güey, vamos a hacer con madre. Eh, prepárense hombre. Tranquilos. Nosotros hablamos del mother wey. Sí, el mother of mother. Nosotros vamos a hablar del mother of all güey, que ese nadie se quejó, jajajaja. La gente le estaba. Ay, su pinche madre. Bueno, gente, vamos a hacer un corte y ahorita, y ahorita regresamos. Y ahorita regresamos. Claro, que dice el güey ese, me la pela. Ay, también habla de la muerte de Don Robert, es lo mejor que le ha pasado a la ciudad, a la nación. Te voy a poner el celular aquí, porque se miró que le pusieron a un niño Don Robert. Sí, sí, qué azúcar. Pero bueno, ya empezamos. Tres, dos. Háganse le quitas lo de la época ya. A ver, todos los cantitos. Tienes las patas bien morenas. Wey, estoy quemada. ¿Ves que? Mira, una blanquita. Un poquito más de ataque. Si te besa, es que el pedo, el pedo con lo mismo es que no le podía hacer mucho volumen güey, ni podía ajustarlo bien. Mira. ¿Sí que ve más? Sí. A ver, tian trate más. Cállense, los sí con no, porfa. Está muy cortado el encuadre ¡Cállese la soy boca! ¡Hazte más para acá! ¡Cállense el oxipucio! Ya, no se contagien las arterias Ahí, acércate más sin miedo Así ¿Tienes que hacer antibacterial o algo? Sí, pero al rato te lo paso ¡Tres! ¡Dos! Siempre es lo mismo ¿Qué? Es tu novio él Sí, es mi novio Está charla, casi Gracias Te lo agradezco Te lo agradezco Lo de las luces Te lo voy a decir Vamos a empezar ahora con la sección blasfema Y empieza con eso Bueno, empiezas la cuenta tú, güey Tu, güey Cuatro con tu tiempo es chido ¡Bate! ¡Tres! ¡Dos! ¿Ya está grabando? Ya, me la terminaste Síganme tu pinche bolsa de aquí, por favor ¡Vale! Güey, te estás comiendo al oso Déjame decirte que el lente oscuro, el corto oscuro es una cosa buena Ya sé Ya sé Ahí está Ahí está ¡Tres! Ahí está grabando Está mejor como está ¿Eh? Está mejor como está Si Si quieres me voy a voltear así como que hay el cabrón ¿Tienes el cigarro electrónico ahí? No, más o menos no lo dejaste Ah, está ahí en tu... en tu cama Tres... ... Tres... 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 Pendejo Gente, aqui estoy con mi buen amigo Alex Arias Hermano, como estas? Que bonita barba bebe Uno que no es lampiño Mira, lo puedes tocar Es de buenas horas 3, 2 3, 2 Bueno El chisme que te traigo Por ser el spinner para bajarte Si quieres tapate tantito Ponte Ponte asi Ponte un poquito en medio Si porque ahi no pega tanto Pero si da luz 3, 2 3, 2 Si tu novia se haya ido No hay perro wey Pero para que se haya ido tu perro wey Es asi son mamadas Bueno wey Haz la verga Ah Ponte eso no va Pon la maca, pero pon la maca ¿Pero cómo es una librerita? O pon la maca aquí, o pon la maca súper grande En la época vikinga no había maca O pon la maca, sí, mejor en la época vikinga no había maca ¿Y si la pones allá? Andale Así no se ve aquí Ahí está, aquí no se ve la maca Ahí se ve la maca Ahí vamos Tres, dos, uno Tres, dos Tres, dos Tres, dos, uno 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 ¿Qué onda gente? Ahí va Tres, si quieres algo Tres, dos, dos Tres, dos, dos ¿Sabe rico ese ve? Sí ¿Tú pones ese quejero? ¿Es el azul o qué pedo? Ese el azul Cambiaron mi imagen Es el light Ahí va, Una... Sigue esta pala de la marca, bro. Así con la mano. Tres... Dos. Ahí va. Párate, 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 párate. Párate, 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 párate. Ahí va. Te quedaste en... ¡Ah, párate, párate, chingada, verga! Uuuuuu... Uuuuuu... Ahí está. Me emocione, llore... Tres... Dos. Me emocione, llore. Fue un show increíble. Se van. Párate, párate, párate. Ahí está. Ahí está. ¡Ay! 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 Estoy bajando de peso y la cámara me está aumentando cinco kilos. Acercate un poquito más. Cinco kilos de cámara. Ok. Tres... Dos. Espérate. Según nuestra libreta... Espérate, espérate. Tres, dos. Una, dos, tres. Amigos, según nuestra libreta... Dale. Dale, 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 dale. Una, dos. Nada mal acomodado. Vamonos. Espérate, el cuadro, el cuadro, el cuadro. Espérate, espérate. Dale, dale desde acá. Se borra esto. Una. Espérate, no está chido el cuadro. Ay, chaval. Se borra mucho. Voy a escribir el zoom también. Zoom. Sí, pero no vemos tan muchos guardos que ahora. Tres, dos, uno. Ahora, empieza. Tres, uno. Tres, tres. Tres, tres. Grabando, grabando, grabando. Tres, dos. Tres. Y pueden hacer pancho ahorita que les de señales, wey. Sería con madre. Les parto su mancha. O sea, como que... Como cuando los voltea a ver ustedes, wey, como brintan, wey. Cualquier mamada, wey. La mirada zurda. La mirada zurda, wey. 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3 3, 2 3, 2 Bájenle a su cotorrero tontito porque si se escucha acá 3 Si nos van a cobrar derechos No tengo los derechos Estos derechos los reservo a Luis Miguel A Luis Miguel Y a México 3, 2 3 Yo la canto Ahí los ves en la chupa Ahí vamos Ahí vamos Que Jessica se despierte 3, 2 Está ahí Ya cayó No manes que se me... No, no se me está riendo por eso No, no se me está riendo Wey, no pisteo wey Que íbamos a... Que lo toma Que sigue wey No, me cayó que soy del agua No, de mexicana Ah, la de Marieta No, si es coqueta Es que realmente son muy malos Porque muchos regalos Y los regalos Muchos regalos Este pinche naco no se la sabe No, le dan puros palos Mmm... ¿Qué? No, 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 no Vamos a empezar Empieza el bloque aquí Ya está grabando wey Para que no lo manquen Perfecto Ahí estás bien Ahí estás bien No te vayas a mover de ahí Ahí está bien Y el que se ponga a tu lado ¿Sabes qué Marco? Que apague Pendejo Y bueno Tres, dos Seguimos aquí En esta Pues ya Ya Otra vez Velada Puedes decir velada Y bueno gente El día Va... Que pendejo No dale con Desenriátate wey por favor Desenriátate Baila, baila, baila ¿Estás grabando audio también? Ah Tres... Dos Estas Tres, dos Estas Blooper Tres... Dos Oli No Este... Tres Veamos Le quiero hacer prensa, ¿eh? Ya está grabando ¿Qué tal amigos? Dale, dale, dale